...responsabilidad concreta que hay que asumir. Absolutamente concreta. Este es un país donde nadie asume responsabilidades, por eso nos va como nos va. Y estamos como estamos, llorando hoy 70, 80, y vamos a seguir también. Y nosotros lloramos nuestros colegas. Nosotros lloramos a la gente, nosotros lloramos cada vez, el señor Ibarra, yo y todos los colegas, cuando damos una noticia, nos cuesta mucho estar delante de una cámara de televisión, delante de un micrófono, porque del otro lado hay gente que la está pasando muy mal. Y nos cuesta, créanme, somos ya veteranos con muchas horas de aire. Y realmente nos cuesta mucho, porque sabemos que no se va a modificar nada. Y este programa va a terminar, y nos vamos a encontrar seguramente en otro, donde no vamos a hacer nada más que primero, como bien lo planteó Grondona, un minuto de silencio, por los que van a volver a morir. Siempre muere gente y nadie tiene la culpa, nadie asume responsabilidad de nada, nadie modifica nada. Esto se sabía que iba a pasar alguna vez y acaba de pasar. Esto realmente se lo digo con todo respeto y afecto, pero esto es así. La gente se va hoy, no con los bolsillos vacíos, porque no vino a llenarlo de nada, pero se va con las expectativas no colmadas, porque no van a llevar ninguna respuesta. Hay muertos sin identificar, hay muertos que todavía no fueron enterrados, hay criaturas que están preguntando si la mamá o el papá vive o se murió. Esto es así, no les juzguemos más vueltas. Esa es la tercera cosa que iba a decir, que la tercera cosa que duele es que nadie se hace cargo. Y tenés que luchar contra el que... Que bueno, que no sirve, que lo que pasa es que... Quería hacer una pregunta. Vamos a ir a un corte y después de los auspicios seguimos. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Mediodía de Todos Noticias. Claudia, buenas tardes. José Antonio, bienvenidos. Un espléndido día, primavera en la Nación de Buenos Aires, aunque el pronóstico indica que mañana se va a desmejorar el tiempo con lluvias para el domingo. Bueno, de todas maneras, al mal tiempo de Buenacara, repasamos los títulos aquí. El avión trágico. El juez Listeras prohibió que la empresa Lapa se haga cargo del traslado de los restos de la máquina sinistrada. Dolor en el sepelio de los restos. Son expertos extranjeros que llegaron ayer al país y están en el lugar del desastre donde se incendió el avión de Lapa el martes pasado. Desde allí nos envía nuestro compañero Gustavo Tinetti. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Claudia. Bueno, en este momento ya los expertos no se encuentran en el lugar derecho, pero sí hay una grúa de gran porte que ha iniciado la remoción y amontonamiento de los restos del avión sinistrado a una de las puntas del predio donde ocurrió esta catástrofe. Estos restos, que son verdadera chatarra, van a ser trasladados una vez amontonados a uno de los hangares del aeroparque, Jorge Newbery. ¿Quién se va a ocupar de este traslado? Todavía no se conoce, atento, que como ustedes ya adelantaban en los mismos títulos, el juez de la causa no está autorizando que la empresa Lapa se ocupe de esa tarea. Lo que sí autorizó el magistrado es precisamente las tareas que se están realizando en este momento. Para la media tarde está prevista una reunión de todos los técnicos que estuvieron evaluando el material que se encuentra aquí para, minuciosamente, ver si se llega a una conclusión entre todos y hacer el informe definitivo y se pueda llegar a la verdad de lo que aquí ocurrió. Esto es todo directamente desde el lugar del hecho. Gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hablamos de política, sobre eso se le... Un día y medio atrás, porque las reparaciones que se tienen que hacer son bastante largas en lo que hace al sistema de entrada por instrumento. Pero el aeroparque cuenta con dos entradas más que le permite que siga operando casi normalmente. Y tenemos algún problema con el perímetro de la reja perimetral, que hace que con algún vallado que ha puesto aeropuerto 2000 pueda seguir operando casi normalmente. Y concretamente, ¿cuáles fueron los daños que produjo el accidente aquí en el aeroparque? Bueno, el principal daño que produjo fue la puesta fuera de servicio del sistema que se llama ILS de entrada por instrumento. Estamos esperando que el juez habilite el aeropuerto para empezar a operar y eso es lo que nos falta, nada más. ¿Qué grupos de peritos han estado trabajando aquí en el lugar del accidente, en el hangar del APA? Bueno, por lo que yo sé, vino gente de Boeing y de otras empresas de Estados Unidos, pero no han tenido contacto conmigo, han tenido contacto solamente con la Junta de Investigadores de SIE. ¿Sabes que una versión en el día de hoy señalaba que el juez Litera posiblemente viniera aquí a Aeroparque? ¿Ustedes han tenido algún contacto con él? ¿Esto se confirmó? ¿Sabes si podría llegar a ser justamente para dar la habilitación? No, yo conmigo no ha estado el juez Litera en ningún momento, así que yo mal podría decir que ha estado dentro del ámbito del aeropuerto. Es decir, no porque no haya estado, sino porque yo no lo he visto personalmente a juez Litera. Comodoro, ¿qué tipo de contactos mantuvo el piloto del avión siniestrado con la torre de control antes del accidente? Bueno, los contactos fueron normales en el rodaje hasta la cabecera de pista, antes de ingresar a la pista y posterior a que fue autorizado el despegue del avión, no tuvo ningún tipo de contacto antes del accidente. Ningún tipo de contacto, no avisó nada a la torre de control que tenía problemas. O sea, concretamente no avisó que tenía problemas en la turbina ni tampoco que iba a frenar. No, no, absolutamente nada. La cinta que hemos desgrabado no dice absolutamente nada segundos antes de producirse el accidente. ¿Y habitualmente si todo está normal no se mantienen comunicaciones cuando ya el avión está a punto de despegar? Una vez que el avión despegó, se mantiene contacto en el despegue cuando la torre autoriza el despegue. En la carrera de despegue y posterior al despegue no se tiene contacto, pero sí se tiene contacto. Una vez que el avión despegó, cuando la torre de control de Aeroparque lo pasas con Baires Control ya para que siga su ruta normal. ¿Ustedes tienen informes respecto a si ya esa turbina había sido reparada en ese día, si antes de salir y el avión se había demorado justamente porque tuvieron que hacer una reparación ahí? No, no, en absoluto. Yo con las empresas tengo el contacto normal de los slots que se cumplen, si se cumplen o no, pero en lo que hace al mantenimiento yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿O sea la empresa no tiene obligación de avisarles a ustedes? No, absolutamente. En sus reparaciones con la jefatura de aeropuerto no tienen ninguna obligación ni ningún contacto por ese tema. ¿En qué altura de la pista el avión está en condiciones de frenar si tiene una emergencia o algo que pueda ser riesgoso para el avión y para los pasajeros? Bueno, yo les digo que no para todos los aviones es lo mismo, porque eso está dado por el peso del avión, la longitud de pista, la elevación del terreno, etc. Hay tres velocidades que se toman para que se produzca el despegue, que es V1, VR que es velocidad de rotación y V2 que es prácticamente cuando el avión despega. Es decir, por eso les digo que no todos los aviones recorren la misma distancia para el despegue. Eso está de acuerdo al peso, a la temperatura y una serie de factores que no todos despegan en el mismo trayecto. Muy bien, vamos a... 40 minutos, libre para nivel 330, Vaires 24.9, hasta luego. Libre 330, 24.9 y bueno, 28, vos. Gracias, obviamente. Para los dos, un abrazo y felicidades. Muy amables. No conecto. Ya, el verde. Sí. 120. Este es un musano. Ya, el verde. Sí. Esto sigue... Idee. blurry. Bien. Ya le digo un minutito, a ver, un minuto, un minuto, sí, ocupe, mantiene. Ocupo, mantiene. En Aeroparque ha venido para acá. Tenemos tres turnos donde constantemente estamos en contacto con el público para atenderlo y darle todos los servicios posibles. Y los servicios que se están ofreciendo son de 24 horas las confiterías funcionando a full. Están tratando de informar, colaborando con las compañías aéreas, ya que ellas están reprogramando constantemente sus vuelos. Por lo que todos sabemos, hay aviones, aeronaves que están en Aeroparque sin poder decolar. Entonces, bueno, con las pocas aeronaves que están volando, programan sus nuevos vuelos. Vengo dentro del río, me encuentro que están suspendidos todos los vuelos y nadie me avisó. ¿Y a qué hora tenía que viajar? Ahora las 3 y media de la tarde. ¿Qué solución le dan? Ninguna. Que espere hasta el domingo si quiero viajar. Hasta el domingo, señor. Tenía que estar hoy, sí o sí. Sí, sí. Había programado un viaje para hoy. Fernando Doso, presidente de JURCA, la Junta de Representantes de Compañías Aéreas, ha tomado una decisión. ¿Cuál es? La decisión es la de interrumpir los servicios de cabotaje a partir de las 6 horas del día de mañana, el día sábado, debido a que la situación del aeropuerto de Ezeiza y la decisión judicial que impide la operación del aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, han hecho colapsar el servicio de transporte aéreo. Básicamente porque tenemos aeronaves retenidas en aeroparque, elementos necesarios para la operación, herramientas, talleres, todos estos elementos están interdictados mientras se está realizando la investigación judicial y hemos tratado de montar una operación de emergencia en Ezeiza, nos hemos encontrado con que el aeropuerto está en este momento, como todos sabemos, en obra y esto imposibilita, sumado a las restricciones en cuanto a los horarios y disponibilidad de slots, que son los horarios de despegue, presentar al público una operación confiable. En el día de hoy, como ustedes saben, ha habido muchísimas cancelaciones, demoras, protestas, es decir, la gente se traslada a Ezeiza y se encuentra con que luego no tiene servicios, y esto nos lleva a nosotros a que la operación sea absolutamente falta de confiabilidad por nuestra parte y generar un mayor desasosiego, un mayor desagrado por parte del público que debe trasladar Ezeiza. Entonces nos ha parecido que en estas condiciones, lo mejor, haciéndonos cargos de los perjuicios que esto significa para las propias compañías aéreas, como para los usuarios en general, el público, el turismo, el transporte, en todos sus aspectos, interrumpir los servicios hasta que estén dadas las condiciones como para que se puedan prestar estos servicios en forma segura y eficiente. Esto es a través de la rehabilitación inmediata del aeroparque. ¿Cuáles son las empresas que componen JURCA? Bueno, son 37 líneas aéreas nacionales y de cabotaje, pero las que están afectadas directamente por esta situación son Aerolíneas Argentinas, Austral, Cata, Dinar, Laer, Lapas, Outer Winds y Pluna. ¿En qué están perjudicadas en este momento las empresas? ¿Cuántos aviones están habilitados para trabajar? A alrededor de cerca de 40 aviones están en este momento interdictados en Ezeiza. Va dependiendo de cada empresa. En el caso de Aerolíneas Argentinas son 8 las aeronaves, Aerolíneas Argentinas y Austral. Tenemos cerca de 16 aeronaves en operación en Ezeiza, pero bueno, esto en otras compañías la situación es la inversa. Es decir, el caso de Dinar, por ejemplo, de 5 aeronaves, tiene 4 interdictadas en Aeroparque y una sola aeronave disponible. En estas condiciones... Se bloqueó en Internet. Hay un informe del 99 que está un poco mejor, pero no mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.